¡Ey, yey, yey, yey! Es como los personajes que a ustedes les gustan Yo digo que hagamos un disparejo, a ver quién empieza Voy a dejar esto aquí Porque pensé que Kike que él es el rey de los doblajes Disparejo ¡Qué fuego! Sale, elige a tu personaje Elíjelo Bueno, me salió Bugs Bunny y el triste Sale, venga Cállate a la verga ¡Qué vulgar, wey! Este es un canal que ven los niños también Por favor, su grosería ¡F*** you! Ahí en la edición ponganme un En cada grosería que diga este vulgar sin ¡Pene! ¡Venga, Bugs Bunny! ¡Bad Bunny! ¡Qué triste! Fue decirnos adiós, viejo ¡Qué triste! ¡Ya, no me la sé! ¡Venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Dale! Ya ¡Canción! ¿Cuál? High School Musical ¡Oh! Cualquiera que tú quieras, ¿no? Hay que hablar como de YouTube ¡Dale! ¡Pinocho! No usa ropa interior de mujer ¡Ah, está! ¡Bueno! El Pinocho de Disney habla como argentino, ¿no? ¡Oh, siempre me grillo! ¡Boludo! ¿Qué hacemos? ¿Qué te importa, Pinocho? ¡Pene! ¡Pene! ¡Diavo! ¡Diavo! ¡Ven que no me vienen así! ¡Oye, espérense! No dijimos que al que peor le salga va a recibir un castigo, ¿no? ¿Recibirá un castigo? Por favor, la gente quiere habernos sufrido, quiere haber algún castigo ¿Tú eres como el castigador, Alberto? Soy el castigador maldito ¡Ahora sí! Ya Pero tú puedes ponerme una efecto así como Miqui Miki Ah, Miki Rolex Miki dice que Ya, Miki Y la canción es Pásame tu what de la piscina Pasa, pásame tu what ¿Con la voz de? De Miki Mouse Miki Miki, no Miki Miki, pásame tu what Hola amiguitos Pasa, pásame tu what Pasa, pásame tu what Hola Mufi, canta conmigo Pasa, pásame tu what Pasa, pásame tu what Ok No puedes ver Paquita Corazón, corazón de Maluma Tú me perdiste No, esa es Ana Gabriel, ¿no? ¿Puedo, puedo catafixiar esto? No, ya Lleva tu primer strike El que tenga tres strikes Demonios Ya no quiero salir en este video Che, imitación horrible El que imita Te tocó la, justo la que no te salió Todas me la sé, menos esa, ¿no? Dale, 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 rec ¿Cuál te salió? Un Navi Dross ¿Dross? Con China, vale Sim Simi Dale ¿Cuál canción es? Hakuna Matata Dale Como Dross Listo, venga, una Dos Tres Hakuna Matata Una forma De ser Hakuna Matata Hakuna Matata Nada que perder Tuve un colorado Si, es que Nada Se ganó una espantosa tacha Tres No es uno Son Dross Pene Bueno, Catalina le tocó la canción Más padre del mundo Osito Dormilón Y el personaje es el Porquito de Toy Story El baile El baile Venga, el baile Strike 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 Fue mala Fue una mala imitación Ay, la tuya La mía fue pésima Por eso me gané un strike también Adiós amor Es la canción que me tocó Y el personaje Es Dory Es como un capítulo En cetáceo Suave Oh, Shiki Exacto Dory cetáceo o Dory normal Cetáceo Va Dory, Dory como tu quieras Adiós Amor Cetáceo Dory Cetáceo Lo acepto Lo acepto Lo acepto mi error De tener una espantosa tacha ¿Estás bien? Va ¿Quién sigue? Quique Me tengo que alivianar con esta Empecé mal el juego Estás tramposo Lo veas Personaje de Bob Esponja Va Pásame la botella Pues personaje de Bob Esponja ¿Qué te parece? Como Bob Esponja No como... Aplauda al oído Aplauda La voz fluida Como un calamar Hay algo que quiero decir Esponja Pásame la botella Voy a beber El nombre de Perla Ok, el turno es para Tefofan Otra vez ¿Qué? ¿Cuál es? Si me tiran de burro de Shrek ¿No? No Dale perro Dale perro Dale perro Porque tu es solito ¿En serio? ¿No? Flora azul es pina roja Flora azul es pina roja No te mueras Shrek Todavía me acuerdo de ti Si Vamos todos Venga 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 ¡Comodín! Pero si no puedo ¿Qué canción puedo cantar? No sé, estaría bueno Recuérdame De Coco Ok, recuérdame Vale ¿Qué canción puedo cantar? Recuerdame Ojalá no se me lo canso el vídeo No, no, no No, no Una espantosa tacha Ok, a mí me tocará El personaje de Queridos hermanos Mi nombre es José José Esa mamá ¿No me sale bien? José José, ya estaba malito Vándeme ese Porque la verdad Es que me tiene No me es tan enamorado Soy tan feliz de tenerte a mi lado No No, no me sale wey José José, yo digo que me gane una canción Canción El color de tus ojos ¿Cuál es? El color de tus ojos ¿De quién? El color de tus ojos ¿De quién la canta? La canta El color ¿De quién la canta? De tus ojos El color de tus ojos la canta la banda MS Ah Sí No veas No veas Che tramposo ¿Qué está bien? Toad Toad Honguito Ah, Mario El color El color de tus ojos El color de tus ojos Que chavosillo bien finito Mario Ya, cabrón Ya, ya De la canción Me robó Y no canto nada De la canción Yo creo que Fue una buena limitación Denle like a este video Fue una buena limitación El top te salió chido Gracias Chitón Pero no cantaste la canción O sea que Ahí estuvo el error Sí, ¿cómo no? Mis ojos lloran por ti Y Francesco Ya, Francesco y mis ojos lloran por ti Dice El tiempo pasó Sabor Quisiera volver a amarte Volver a tenerte Volver a quererte Cerca de mi Yeah Sabor Yo no la cara Feliz señor Sabor Sí, señor Francesco Francesco Cata Muy mala, güey Muy mala imitación Somos malísimos, ¿no? No Somos malísimos Somos malos Muy malos Somos malísimos imitando Elmo Elmo ¿Cómo habla elmo? Elmo, habla así Así Sí Dime bien si no voy a perder Elmo habla así Elmo ¿Elmo sabe? Elmo sabe donde vives Ya, voy, voy, voy Es elmo puerto Estoy comiendo la voz a elmo Elmo sabe donde... Ya le están saliendo pelos en el tronco Elmo Elmo Ya le estaban saliendo pelos en el moped Elmo La canción es culpable o no de Luis Miguel Y haciendo la voz de Elmo Catalina Miénteme como siempre Por favor miénteme Estúper Yeeey Eso sí lo sabe Yo pienso que le debes dar una cachetadita al teléfono No, dásela a él Dale Barbie Guía Dale Y la canción es... ¿Cuál es esta? ¿Cuál es esta? No me hubiera ¿Por qué no lo pensaste antes de quitarme tus besos? No me la saben Puso pura canción de que es Isabel No mames güey, no me hubiera enamorado ¿Para qué te enamorabas güey? Pues yo no ¡Todos se la saben! La canción es... Te vas No mames te vas ¿Cuál es? ¡Todos se la saben! ¿Cuál es la de te vas? A ver cántenla Si te vas Yo también me voy Te vas Porque yo quiero que te vayas ¿Cuál es? Es buena esa, pero esa no es Sé que me has engañado Increíble a tono Te vas ¿Cómo? En vez de poner canciones, no sé, de moda Sí ¡Esas son de moda! Todo se derrumbó Todo se derrumbó Como Barbie Guía Hola, buenas noches ¿Cómo estás? ¡Mil besitos! ¡Mil besitos! Todo se derrumbó Ese es Elmo, ¿no? Barbie Guía habla más o menos así Gracias por ver la peli Y... Todo se derrumbó Dentro de... Ah, sonriendo, ¿verdad? Dentro de mí Dentro de mí ¡Ya perdió este hijo de p***! Todo se derrumbó La verdad me sale horrible, ¿no? ¡Perdió! ¿Esta es la última ronda? Sí, son tres strikes Ya, ¿cuál va a ser el castigo? Cada quien te va a dar una cachetada con Nutella en la mano ¿Qué te parece? ¿Cada quien? ¡Sí! Despacito, ¿no? No, no, no Estamos listos para dar la cachetada a esta maldita ¡No! Tengo miedo Ha llegado el momento de... De la cachetada con Nutella Me voy a cobrar unas varias Unas tantas locas ¿Cati? ¿Vamos? No, pero en los dedos ¿Cómo van a dar cachetada con esto? Sí Ahí está, ahí está, ahí está Bien ¡Oh, qué asco eso parece! ¡Mierda! ¿Eh? ¿Ah, es Nutella? ¡Ah! Chica, chica, ahí estaba caí Pero buena embarrada Buena embarrada Buena embarrada Buena embarrada ¿Lo pueden ver? Está un poco de malas Es que perdí No quería perder Parece mierda, ¿no? Las dedos que no se pegan Y luego yo no me lavé las manos ahora ¡Oh! ¡Oh! Ah, sí, hombre ¿Listo? ¡Ja, ja, ja! La cara No, mamá, bueno Sí, la mamá ¡No! ¡Aaah! 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 No se me aquinen que enojado está de verdad Oye, pero está un poco despeinado de aquí No, mamá, no me hagas el pelo ¡Aaah! 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 Me siento raro con esto en la mano Parece slime, ¿no? ¿Cómo? Comestible ¿Cómo? Te ríes, pinche cara de jaca ¿Estás listo? Sí ¿Y una cara es? ¡Dale! ¡Unas palabras! Va con amor Va con amor ¡Venga! Una, dos, tres Las palabras Suscríbanse a mi canal Ahí va, ya hay que despedirnos chicos Ahí va, una Hey JJ, no se vayan, esperen Recuerden visitar mi video más reciente También pueden suscribirse a mi canal Aquí, y aquí abajo te dejo Todas mis redes sociales para que me sigas En la descripción del video Encontrarás un enlace para que te vayas Directo a mi música, Francesquinas amigos Nos vemos, adiós